vámonos tenemos hoy al sargento kree estos empaques basados en cómics que hemos visto muchas veces ya el sargento kree bueno pues es ese stormtrooper o aquel stormtrooper que utilizara un sable láser en algún punto no se sabe o la gente que no está asociada con el cómic si es un lleno no es un jedi sólo sólo uno es un es un guerrero infiltrado pudiéramos decir sargento kree que peleará efectivamente con look con un sable de luz interesante la caja bueno pues podemos ver la número de parte f 56 62 tenemos aquí el número de su cuello de barras y el empaque bueno pues son estos empaques bonitos de cómics o basado en cómics que parecen un poco como un libro o le dan como esta idea de un libro sobre todo por estas como salientes que tienen aquí pero no es basado en libros es basado realmente en cómics me gusta una línea de libros sin duda alguna para poder tener en algún momento a huesos que desde hace tiempo lo he estado pidiendo hazme caso hasbro traenos a huesos y bueno el arte está buena tiene buen arte este este empaque vemos a look y vemos al sargento krill peleando en una tarde lluviosa y con fuego atrás me gusta mucho este arte que es tarde buenos es del cómic efectivamente en donde podemos ver esto el sargento krill adentro bueno pues vemos un poco el clásico bayo que es parte de la fuerza 99 y bueno algunos detalles más imágenes del cómic esto es una gran ventaja que tienen todas estas imágenes ya existen entonces es mucho más fácil poderla recrear lo vemos aquí que es un stormtrooper pues básicamente como cualquier otro pero que incluye un sable de luz originalmente fuera el maestro lo conocía como game master el peleaba en una arena o algo así y era pues por un tiempo look estuvo ahí y fue entrenado de hecho él entrenó a look para posteriormente integrarse con el imperio ya que era un gran es un gran guerrero vamos a echarle un ojo digo creo que va a ser no quiero romper ilusiones de nadie plástico todavía pero creo que va a terminar siendo una stormtrooper más a su colección pero pues que tiene un sable de luz ahora ese sable de luz lo podrías haber hecho con con cualquier otra cosa y con interesante tienen estos no sé si se alcanza a ver allá adentro porque hace tiempo que pensé que ya no lo traían la verdad no me había fijado pero la caja sigue trayendo aquí como las instrucciones estas que vemos ahora en todos quiero pensar que es como una pues una obligación de hasbro hacer eso tenemos aquí el sargento krill que no es más que un stormtrooper que trae dos accesorios bueno tres me parecen a dos porque el jetpack es muy pequeñito el sable de luz está a lo rompí no no lo rompí y se dobla no crean ya luego luego ya me estaba ya vi que me están tirando carrilla ya lo rompiste el sable no 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 tranquilos tranquilos miren la empuñadora se parece mucho a la de darth maul me parece pero bueno ahorita ahorita lo vemos ahorita lo vemos vámonos primero con krill va a ser un pequeño clausa para él aquí está bueno pues es un stormtrooper tal cual hemos visto muchos stormtroopers a lo largo de la black series es un stormtrooper con algunos detalles vamos a decir un poco distintos primer detalle distinto obviamente pues es esta hombrera que básicamente es la hombrera del sandtrooper pero bueno pues que trae aquí pintura con la insignia del imperio lo cual lo hace un poquito diferente no muy diferente otro detalle distinto que podemos ver aquí bueno tenemos este jetpack básicamente es un pequeño jetpack que utiliza para volar y miren algunos otros detalles por ejemplo este pouch que tiene aquí una una como bolsita trae aquí está como muñequera que me recuerda las de los corebacks no en el fútbol americano usan este tipo como de muñequeras para manejar o bueno también me parece que este tec usa una parecida vean esto es interesante él el peto no no es recto completamente no tiene como un corte un poco distinto si lo ven no sé si se alcanza a ver como el peto baja un poco más de este lado pensé que era la posición del personaje no sé está como raro tal vez sólo es mi mente jugándome juegos tenemos obviamente este pouch es es diferente no lo tenían los stormtroopers antes este también o sea tienen una serie de pequeños pequeños cosas adicionales siendo una figura de línea stormtrooper regular le agregaron algunos detalles supongo como para hacerlo mucho más más coqueto sabes que los stormtroopers bueno pues tienen estas articulaciones ya muy claras cabeza brazo todo muñeca torso aquí tenemos torso no hay cintura solo torso la pierna rodilla con solo una articulación o dos bueno tres movimientos circular las rodillas se podría romper toda la rodillas ya le rompieron la pierna no y pues ya la dejé como churpo al chavo estas y tenemos talón o pie la figura pues no tiene mayor diferencia con cosas que hemos visto antes tal vez solo tal vez pudiera ser que uno dijera oye pues es que esta figura trae trae este blaster no pero pues el blaster no tiene mayor tema es un blaster que hemos visto cientos de miles de veces y tenemos el sable que la empuñadora pues me parece que es similar a la de no sé por qué se presentan dartmole y me parece que sí pero es un sable de luz cualquiera que era por ahí una herramienta que tenían en la arena en donde él solía pelear blaster bueno pues tiene su su holster aquí que que le cae bien no tiene mayor tema el holster y el sable bueno pues es un sable de luz que empuña perfectamente bien y que a dos manos no es muy chiquito para ser un two-handed pero es que vean en el cómic pareciera que lo trae a dos manos pero aquí yo lo veo como muy chiquito bueno así como lo trae como se lo puse parece que sí que sí podría ser no piense que no tengo abierto ese look como para emular esa misma portada pero es algo sería algo así si está interesante de la figura pero creo que no no cambia nada de lo que ya hemos visto en estas stormtroopers que tenemos por ahí interesante porque sé que creo que lo más valioso de esta figura es la caja que es este tipo de empaques diferentes fuera de eso pues creo que no va a tener mayor relevancia los primeros stormtroopers por ahí de cuando empezó la black series hace algunos años eran chidos ahora la verdad que cada vez que veo un stormtrooper miren es más aquí tengo uno vean el stormtrooper de rowan y es igualito es más es idéntico la única cosa que cambia bueno pues es que este trae una mochila pero básicamente es el mismo personaje el sargento krill lea en el cómic eso creo que si vale la pena estaba en el cómic de ver cómo es este entrenador encubierto del imperio y que resulta que descubre que el look es su pues ahora sí que su a quien estaría entrenando y que hace todo para que el imperio lo atrape y ya está buena esa trama me gustó ahí se lo recomiendo aunque mira este es el parado clásico de los jedis donde no tiene ni siquiera parece que van a hacer nada una figura muy regular la verdad amigos no se olviden de pasar a la cueva del guampa nuestros queridos patrocinadores quienes nos ayudan a conseguir todas estas figuras para poder hacer estos maravillosos reviews unboxings y demás davomático si es que tienes oportunidad por favor déjales un código a los chavos para que haya algún descuentazo o algo sargento krill yo le daría un 6 no tiene más y un 6 nunca lo compro bueno nunca lo compraría si no fuera un adicto y